Están cerrando sus puertas, mil metros. Se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable. Pastaza ha quedado en el último lugar y Constanza por fuera señala el camino. La persigue punto suspensivo, tercera Lisset. En el cuarto lugar Montuvia corre a cinco cuerpos, a cinco y medio Fulham. Enseguida Nocetú, por fuera Pastaza, por dentro Valero. En el último lugar ha quedado Copa Blanca. El post indica que son los últimos 600. Constanza es la puntera con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar punto suspensivo, tercera corre Lisset. En el cuarto lugar pasando por fuera Pastaza, a su lado está Montuvia. Luego Fulham, abierto Nocetú. Luego por dentro Valero, última Copa Blanca. Son los últimos 300, Constanza adelante, corre con tres cuerpos de ventaja. Pastaza y punto suspensivo por el segundo lugar. Luego Nocetú y Valero, faltan 200. Constanza adelante, cuatro cuerpos. Pastaza en el segundo lugar, tercero Valero. Faltan 100, Constanza, tres cuerpos. Segunda Pastaza en el primer lugar. Constanza con el aprendiz Jonathan Tejada en su primera victoria. El segundo lugar para Nocetú. Luego Pastaza junto a Fulham. Punto suspensivo Valero, Lisset, Montuvia. Última Copa Blanca y así llegaron. Punto suspensivo Valero, Lisset, Montuvia. 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 Punto suspensivo Valero, Lisset, Montuvia.